Hola, hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video del curso de HTML5. En esta oportunidad vamos a trabajar con la etiqueta A, que me permite generar hiperenlaces a diferentes direcciones como archivos, página web, incluso en la misma página. Para ello yo cuento con una estructura que lo voy a visualizar en página, tengo un título, texto en el inferior que va a trabajar como un índice, tengo también una imagen, en la parte inferior tengo un texto y tengo dos párrafos. Ahora, para empezar voy a digitar la etiqueta que me permite generar hipervínculo, para ello me dirijo aquí a mi lista, al final de este video encontraremos el enlace al video de listas en HTML. En estas dos listas voy a digitar la etiqueta de hiperenlace, esta etiqueta recibe el nombre de la etiqueta A, su atributo principal es el href, que me permite direccionarme a algún archivo o a una página web. Por el momento yo lo voy a dejar en blanco. Esta etiqueta, como la mayoría, se abre, como también se cierra. He repetido el mismo proceso en la parte inferior, en la etiqueta A, no he generado ningún vínculo y lo he cerrado. El trabajo que vamos a desarrollar es de un índice, vamos a hacer clic y esto nos va a direccionar a el contenido de este título. Por ejemplo aquí, en esta ubicación tengo un subtítulo con el nombre de introducción, tal y cual como se encuentra en mi índice. Lo que voy a desarrollar aquí con la etiqueta A es generarle un destino. El atributo que voy a insertar es name. Voy a introducir, por ejemplo, una palabra, subtítulo. Voy a cerrarlo en abierto y cerrado. Ahora, esta palabra, subtítulo, lo voy a ubicar aquí. En la parte superior, donde está el índice, en la palabra introducción, voy a digitar el texto que le acabo de asignar a este subtítulo. Pero antes de ello, debemos poner un símbolo que sale con la combinación, el número 3 de la parte superior de nuestro teclado. Aquí es donde voy a digitar la palabra, subtítulo, tal y cual como se encuentra en la parte inferior. Voy a realizar el mismo proceso con la palabra historia. Voy a buscar en párrafo un subtítulo, historia. Y le voy a asignar la etiqueta A, pero el atributo va a ser de igual manera name. Este atributo me va a permitir otorgar un enlace a mi misma página. Por ejemplo, en esta oportunidad le puse el nombre de segundo. Como puede ser cualquier otra variable, lo importante es que digitemos igual tanto en el subtítulo como en el índice. Voy a dirigirme al índice que está en esta ubicación, historia. Y aquí voy a insertar el símbolo. Voy a poner la misma palabra que es segundo. Voy a guardarlo. Me dirijo a mi página web y voy a actualizarlo. Ahora, como notaremos, al iniciar el texto con un hiperenlace, automáticamente se aplica un subrayado y un color azul. La cual aquí yo ya había accedido. Al momento de posar el puntero del mouse, como notarán, el mouse toma la forma de una mano. Que al poner al exterior es un cursor. Ahora, al momento de hacer un clic en introducción, automáticamente lo que realizó es dirigirme a mi párrafo donde se encuentra la introducción. Como un índice automático. Vamos a repetir la misma prueba, pero con historia. Voy a hacer un clic en historia y automáticamente, como notarán, me acaba de enlazar a mi párrafo que pertenece al subtítulo historia. Igual que Wikipedia. Regreso a mi plataforma de Dreamweaver. En la parte inferior tengo una imagen. Como ustedes notarán, viene a ser esta imagen. De las cuales voy a reducirle un poquito el tamaño. Por ejemplo, lo voy a dejar en 40%. Lo voy a guardar. Esta imagen también lo voy a enlazar, pero va a ser a un archivo. La etiqueta que voy a insertar va a ser la A. Voy a utilizar el atributo href, examinar y voy a ubicar una imagen que tengo en mi historio. Por ejemplo, de D-Pool y aceptar. Le digo que no. No la prueba. Y vamos a cerrarlo. Lo que acabo de realizar es insertar la etiqueta A. Y con href he incorporado la ruta de mi imagen. Como puede ser un archivo de Word, Excel o cualquier otro programa. He abierto y he cerrado al finalizar. Ahora voy a guardar. Control-S. Me dirijo a mi página. Voy a actualizar mi imagen es más pequeña. Ahora, la diferencia es que al colocar el puntero del mouse toma la posición de una mano. Ahora voy a hacer un clic sobre la imagen. Y automáticamente se abre mi imagen de D-Pool. Voy a retroceder. Y retorno a mi plataforma de Dreamweaver. Ahora voy a generar otro enlace. Pero esta vez va a ser a una dirección web. Para ello voy a utilizar la palabra Aprendimás. Antes de empezar el texto. Voy a digitar la etiqueta para los hiperenlaces. Voy a colocar el atributo href nuevamente. En vez de hacer clic en examinar y buscar un archivo. Esta vez voy a copiar y pegar una dirección web. Esta dirección pertenece a mi página web. Nosotros podemos aplicar aquí cualquier dirección. De YouTube, Google o una página en específico del internet. Una vez que haya digitado el enlace antes del texto y cerrado posterior. Voy a guardarlo con Control-S. Y vamos a ver los resultados en la página web. Voy a actualizarlo. Ahora aquí mi índice tiene vínculo. Mi imagen tiene vínculo. Y ahora el texto que se encuentra en esta posición. También tiene un vínculo. Voy a hacer un clic. Y automáticamente me va a enlazar a mi página web. Voy a retornar. Me dirijo a mi plataforma de Adobe Dreamweaver. Ahora por último. Lo que voy a realizar es. Elegir un texto o una frase en particular. Como por ejemplo esta palabra. Estándar. Y voy a generar un vínculo como Wikipedia. Voy a digitar la etiqueta A. Pero esta vez voy a emplear el atributo Titler. Que es Titler. Que me va a permitir digitar un contenido. Por ejemplo voy a escribir. Esto es una prueba. Acabo de incorporar la etiqueta A. Pero esta vez estoy empleando el atributo Titler. Y he digitado un pequeño párrafo que dice. Esto es una prueba de hipervínculo. Aquí está la palabra estándar. Y al terminar la palabra acabo de cerrar. Voy a guardarlo. Me dirijo a mi página web. Y voy a actualizar. Voy a ubicar la palabra que he generado un hipervínculo. Y se encuentra justamente aquí está. Es el estándar. Miren. Al ubicar el puntero del mouse. Nos aparece un pequeño membrete. Que dice. Esto es una prueba de hipervínculo. Lo mismo que sucede en Wikipedia. Cuando ubicamos el puntero del mouse en una palabra. Que no damos por entendido. También se puede generar un enlace en la misma ubicación. Por ejemplo aquí. En la misma palabra estándar. Voy a emplear el href. Que es para generar enlaces. Y aquí voy a pegar una dirección que es de Google. Que es el www.google.com Voy a guardar con control S. Y voy a actualizar mi página. Y ahora sí. Como notarán. El color cambió. Y se aplicó un subrayado. Y al hacer un clic. Automáticamente me enlaza a Google. Pero. El punto es que. Al momento de generar un enlace. Normalmente nos sucede esto. La página destino. Va a reemplazar a nuestra página web. Como estamos percibiendo aquí. Para visualizar mi página. Tengo que retornar hacia atrás. Lo que vamos a hacer a continuación. Es visualizar nuestros enlaces. En una nueva página. Para ello voy a retornar a Adobe Dreamweaver. Por ejemplo voy a empezar con la palabra superior. Que es de mi página. Y voy a insertar un nuevo atributo. Este nuevo atributo se llama Target. Target consta con varias opciones. Que me va a permitir visualizar el enlace. En mi misma página. O en una nueva página. Por ejemplo. Si utilizamos Blank. Esta opción de Blank. Me va a permitir visualizar mi enlace. En una nueva página. Voy a guardar. Ahora me dirijo a mi página web. Actualizo. Y vamos a ver los resultados. Al hacer un clic en Aprendí Más. Normalmente. Se abría en la misma página. Pero como estamos percibiendo en la parte superior. Se acaba de abrir en una nueva página. Por lo tanto. Al hacer clic en la pestaña anterior. Retorno a mi página web. Y bueno mis amigos. Esto sería todo por este video. Hemos generado hipervínculos. A un índice. Como Wikipedia. De la cual es. Al hacer clic. Automáticamente nos enlaza. A dicho subtítulo. También hemos empleado. Hipervínculos. En una imagen. Al hacer clic. Automáticamente nos enlaza. Al archivo destino. En este caso. También lo hemos empleado. En un texto. Para abrir páginas web. Externa. Y también. Lo hemos empleado. En un texto. Dentro de un párrafo. Uno. Para que nos visualice. Un mensaje emergente. O si no. Generar un enlace. Hace una nueva página. Bueno. Espero que esta información. Te haya sido muy útil. Y será hasta un próximo video. Si te ha gustado este video. Por favor. No olvides. En suscribirte. Y será. Hasta un próximo video. Con nuevas novedades.